Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir leche de taro y galleta rellena de taro. Esta es una combinación de desayuno muy tradicional en la comida taiwanesa. Forma de preparación muy fácil y muy sencilla. Además, súper nutritiva. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Para la galleta rellena con taro tenemos el taro, también es conocido como okumo en Venezuela, también pituca o malanga en otros países. Asimismo el azúcar, margarina vegetal y galleta salada o dulce de acuerdo a su preferencia. Y para la leche de taro tenemos leche vegetal, leche de soya en este caso, azúcar y taro cocido. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. En el caso de chile, taro no lo he conseguido de forma fresca, pero viene así congelado ya en bastones. Entonces de una vez lo colocamos al vapor, lo vamos a colocar cuando el agua ya esté hirviendo y lo dejamos tapado por unos 10 a 15 minutos. Es muy importante no colocar el taro a cocinar en agua porque el taro se va deshaciendo a medida que se va cociendo. Por eso es muy importante hacerlo al vapor. Cuando veamos que con un palito así se puede romper fácilmente, se puede hacer puré, entonces ya está listo. Para hacerle el relleno dulce, aprovechamos cuando todavía está caliente, entonces le agregamos el azúcar y la margarina. Lo vamos a revolver hasta formar un puré. Podemos observar que se forma una pasta, un puré muy liso y muy manejable. Vamos a rellenarlo en una parte de la galleta y con la otra la tapamos. Lo rellenamos al grosor de su preferencia. Lo acomodamos para que esté bien uniforme. Y está lista nuestra galleta rellena con taro. Y para preparar la leche, vamos a licuar el taro conjunto con los otros ingredientes. Azúcar Y leche de soya, si eres vegetariano, puede ser leche de vaca o también puede ser leche de almendra, leche de coco, la leche de su preferencia. El taro es comúnmente consumido en su forma salada, pero el dulce trae un aroma muy especial y este leche de taro es una bebida muy, muy deliciosa. Es una fuente muy rica en vitaminas y minerales, especialmente fuente de fibra dietética. Y listo, esta es la combinación de la leche de taro con galletas rellenas de taro. Un desayuno tradicional en la comida taiwanesa. Lo dulce aromática del relleno de taro con lo crujiente de la galleta. Y la leche bien espesita y bien cremosa. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.